Esta familia disfruta cada minuto. Es la lección de vida que ponen en práctica en todo momento, desde hace siete meses, cuando Ray llegó a sus vidas. Cuando te dicen que viene con una condición diferente, la incertidumbre de no saber qué es esa condición, es súper duro. A mí, por lo menos, yo viví un embarazo con mucha angustia. Con pocos meses de gestación, supieron que su hijo tendría el síndrome de Apert, una rara enfermedad que afecta el desarrollo de la cabeza y provoca el cierre prematuro de las suturas entre los huesos del cráneo. Esta enfermedad es originada por la mutación en un gen que codifica para el gen receptor de los fibroblastos del tipo 2 y tiene una incidencia de uno en cada 100.000 recién nacidos vivos a uno en 160.000 recién nacidos vivos. En japonés, Ray significa rayo, trueno, pero también confianza. Un nombre que evoca fortaleza y también esperanza. Sin saberlo, les transmitió la seguridad que esta joven pareja necesitaba. Como que sentí que él me había pedido que le pusiéramos un nombre y me había transmitido de esta manera que confiara que todo iba a estar bien. Después de que nació y lo vi, dije, no, este niño no va a venir a sufrir. Este niño, a pesar de todo lo que tiene, le va a hacer un camino diferente y a sufrir no va a venir. ¿A quién le gusta la adrenalina, la adrenalina como los papás? A su corta edad ya ha sido sometido a dos cirugías y estuvo internado por 17 días en una UCI pediátrica. Pero a pesar de las dificultades, ha tenido un desarrollo totalmente favorable. El problema es lo poco frecuente de su enfermedad. La cobertura de salud no alcanza para todo lo que necesita y los tratamientos son sumamente costosos. El tema económico es un gran tema porque, bueno, de partida la salud es un privilegio. Y sobre todo sabiendo que es un niño que va a tener que tener por lo menos entre 15 y 30 cirugías, dependiendo ahí cómo se va desarrollando. Todas algunas hemos escuchado cuando vas a la ISAPRA a tratar de reembolsar alguna prestación o lo que sea, que te dicen, no, eso no tiene código. Ambos ya sacaron sus 10% de las AFP y admiten tener dificultades para las próximas terapias. Y no se pueden posponer, realizarlas a tiempo es clave para que su hijo pueda tener una vida normal en el futuro. Uno a veces se ve como forzado de repente, y yo entiendo que hay muchos casos en que uno no puede y tiene que sacrificar tratamiento o posibilidad de ayudar al hijo por una situación económica. A través de redes sociales han recibido múltiples muestras de cariño e incluso donaciones de premios para realizar una rifa que esperan lanzar a comienzos de julio. Pero los obstáculos económicos pasan a segundo plano cuando ven a su hijo directo a los ojos. Mira, a mí la vida me cambió 100%, o sea, ha sido lo mejor que me ha pasado la vida. Este niño trae alegría, te enseña a apreciar las pequeñas cosas, a agradecer. Por eso ellos viven el día a día y disfrutan a Concho cada momento y comparten su testimonio para visibilizar este síndrome y apoyar quizás a otros padres que estén pasando momentos complejos con sus hijos. Sueñan con que Ray pueda crecer y llevar una vida normal. Para eso tienen, tal como el origen de su nombre, plena confianza.